Bueno, hola a todos, bienvenidos en el segundo episodio de Los Simpsons el videojuego Y nada, estamos aquí otra vez en la casa para la selección de nivel Creo que... vale, bien, vamos a empezar ya Ahora vemos cinemática y sigo hablando Nada de masticar, eso es para perdedores, solo traga, solo traga Espero ganar, el año pasado fui el primero en potar Vómitos, por favor, en este negocio a eso lo llamamos un accidente romano Parece algo con mucha clase ¿Qué te preocupa? Tienes de tu parte los poderes del videojuego Es como hacer trampa sin el cómo ¡Yuhu! ¡Trampa! ¡Darma nos da la bienvenida al concurso de tracones definitivo! Dedico este tracón a mi querida madre que en paz descanse Chaticío comiendo estofado en una competición ¡Hoy recuperaré mi dignidad! Una gran hambre conlleva una gran responsabilidad Caballeros, calienten sus tractos digestivos Preparados a trogar Bueno, pues ya estamos aquí A ver, tengo Aquí andamos muy justos de tiempo Entonces lo que haya que hacer Tiene que ser rápido Me transformo... ¡Ay! En bola y vamos Vamos a ello No, me caí Cada vez que pasas de una a la otra consigues más tiempo Y debería ir sobrado, sinceramente He visto por ahí un Coleccionable Ah No sé ni cómo llegar Y allí hay otro Pero bueno No me voy a centrar en los coleccionables Yo creo Vamos a centrarnos en hacerlo Porque tenemos tiempo limitado Bien, dos Dos Por aquí donde tengo que ir No Bien A ver, vamos a tener tiempo de sobra Pero Igualmente No me voy a centrar en los coleccionables Aún que cerdo, Willy ¡Maldito! Vale Necesito a mi amigo Bartolomeo ¡Marchando a una de Krebs! ¡No! Ahí ¡Joder! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡No! ¡Me caí! ¡No! Bueno, tenemos tiempo de sobra ¡Ay! Si Si No me pierdo Mejor Estoy grabando esto justo Justo después del No sé si Por aquí está Vale Vale, vale, vale No me acordaba de esto Pensaba que llegaba Pero no tengo Viéndolo después Tiene sentido Vamos a ver Oh, no Me caí Ahora vamos Subo Vale, perfecto Abrimos esto Perfecto Perfecto Y ahora ¡Ay! Vale Ha sido una forma rápida De transformarse Vamos a seguir No sé ni a dónde Tengo que ir ahora Pero bueno Vale, sí No, no es eso Bien No sé ningún que tengo que subir Voy a subir con Bart porque es más cómodo Y es raro Es raro que Que te hagan eso cuando con Homer puedes subir bien Así que voy a subir con Bart Que es muy rápido No sé si cuentan los coleccionables De una Para hacer de una a otra No sé si me explico No, hombre Seguido sonando a la galita, tío Vale, pues Como no puedo hacer nada por aquí ¡No! ¡No! Eh, estás aquí A ver si sube Ya No sé ni dónde tengo que ir Así que Bueno Amigat de tu estómago Amigat de tu estómago Déjame en paz, Willy Señor William No, aquí es Willy No es William William es cuando Descubre Que lo que sale de la nariz De la ropa No es barniz Si Tapa nunca se ha dejado el colegio Estaría una vez aquí ¡Oh! Que me caigo ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¡Ay, ay, ay, ay! Que estás haciendo cosas muy raras con el control Que me ofreces, América ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale Me vas a dejar... Vale, bien Increíble ¡Oh, no! Nunca he visto algo tan bonito Bien Bien A ver Tres toques Porque esto es un videojuego Y las cosas tienen que pasar de tres en tres A ver Vale Como Ya no tengo tiempo Pero Perfecto Fácil Lo has logrado Cielos Era mi mano de estrangular Pero lo has hecho genial Hover Hover Para Duffman Es un orgullo Declararte campeón De los dragones O sea El ganador del año anterior Te entregará el cinturón de campeón Red Barclay Red Barclay Típico del viejo Red Tendremos que hacerle Algún arreglo ¿A qué ida? ¿Cómo ganaste? Eres muy delgado Técnica Y ahora Los perdedores Tendrán que limpiar Oh sí Chalados Metiste en la pata Malditos Todos al infierno Menos comentarios Y más por acá Nice Bueno Salta los colacionables En este Está bien Siguiente nivel ¿Este cuál era? ¿Ya Bartilisa En la maderera? No me acuerdo Sinceramente Vamos a ver Sí Bart Papá dice que tiene Superpoderes Es asombroso ¿De dónde los has sacado? Manual Ese manual Tiene inquietantes Implicaciones metafísicas Debemos llevárselo A las autoridades Podríamos hacerlo Pero antes de eso ¿No te gustaría saber Qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? Caray Con estas habilidades Podría defender La justicia social Ay Dios Nos saltamos a esta parte Venga Será divertido Podrás acceder a un montón De tipos malos Bueno Si va a haber leña Así Que taladraremos Todos los bosques De Springfield Y reduciremos Cada árbol A un único Mondadientes de lujo Excelente idea Señor Vance Solo una preguntita ¿Eso no provocará Una catástrofe ecológica? Para hacer una tortilla Hay que destruir Algunos planetas Bien dicho Señor Bien dicho Hola Esta Está un poquito enrota Porque Básicamente A pesar de hacer esto No te tocan Eh Un poder Vale Este encaja aquí Este encaja aquí Hola A ver Que te empiecen a pegar Uy Pensaba que le había dado Sinceramente Como no sé si sirven o no Pero los acabo de ver Pues Ya que estamos Vale Es que salta más Bart Por eso hace falta Vale Estos son los respawns Por cierto Así que Si me los cargo He dejado un respawn allí Pero bueno Ahí Ah Vale Vale No me acuerdo Lo que tenía que hacer Pensaba que me tenía que cargar La máquina Pero no Ya sé lo que hay que hacer Joder No era obvio No era obvio Apenas Ahora Tiramos esto Y empieza nuestra amiga La La Perdón Adiós Tengo que pisar aquí Perdón Perdón Se me había olvidado Hemos hecho una muerte A lo tonto Sigue girando Maravilloso Hola Hola Mantened el ritmo Leales trabajadores Bien Pensaba que no llegaba Sinceramente Sigamos Oh no Oh dios Bien Ahora lo paro Y ya puede venir Nuestra amiga Paro esto Y hay que bajar Ahora cojo a nuestra amiga Magigrande No sé ni que tengo que hacer aquí Ah Hacer un puente Bien Fácil Hay un respawn Oh no Eso suena como una golondrina de color No Suena como una garza nocturna Cielo Suena como una sierra mecánica No Suena como una sierra eléctrica Hey Carl ¿Por qué discutimos tanto? No dumping Dumping No es que era eso Oh no Trabajo son privilegios No un derecho ¡Allá valisa! Me estoy dejando Coleccionables seguro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que te estás confundiendo, pero bueno Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Buscar una vía al río, hecho A ver, tengo que venir con Lisa, pero... Bien, vale, vamos a ver ¡No, pero salta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! Maravilloso Ahora ya estamos aquí, entonces... No sé ni dónde tengo que ir Ah, vale, ya, ya lo vi Ay ¿Te hace pensar este juego? ¿Quieres que no? Si mal no recuerdo, había que... El trabajo es un incendio, no un derecho No, maíz al señor, maíz, no a vuestro interior, Policia Hoy la plata hueve muy bien Vale, a ver si puedo hacer lo que quiero hacer Así No, pero si subo por... No, pero si subo por... Perfecto ¡Oh, no! A ver... Bien, llegué Me pareció ver ahí una... Bueno Tu, 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 esperando Luego te dejaba meter puños De Buda Nos habéis salvado la vida Niños, sois héroes Sí, les diremos a todos que nos rescataron Los críos de Homer ¿Qué se llaman? ¡Barty y Lisa! No puedo creer que hayáis olvidado nuestros nombres Nos conocéis de toda la vida ¿Y qué? No nos pasamos el día pensando en vosotros, ¿sabes? Súper cinematográfico todo ¿Todo salvo porque no hay bandas negras? ¡Esa lo logramos! ¡Hemos destruido la fábrica! Y habéis dejado en el paro a cientos de trabajadores ¿Ahora cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Podéis reciclaros en un campo con más futuro Como la atención domiciliaria O los masajes deportivos Pero he sido leñador toda mi vida Mi padre fue leñador Y antes de él, su padre Y antes de él, su padre Una gran historia Lo único que quería era destruir Nuestro delicado ecosistema Y así me lo agradecen Lo siento, señor ¿Quiere que me ocupe de que le den una paliza a Algor? Sí, y me gusta... Uy, que cerquito nos hemos quedado Bueno Creo que voy a hacer otro nivel Que llevamos solo 20 minutitos Un poquitín más Pero bueno Se queda corto el vídeo Así que hago otro y ya está Vamos a ver... Otra vez aquí en la puerta Sí, el poder legislativo se impone de nuevo Mamá, sigue leyendo Queenbie abrazándose a ese repugnante productor Qué decepción Debo llegar pronto a casa Para usar mi nuevo juego de robo de coche ¡Dame tu coche, bobo! Confirmo que esto yo lo he hecho varias veces Está seguido Nada de una sonrisa y algo de atención médica No puedan resolver Ese juego va a convertir a todos los niños en ladronzuelos y atracadorcillos Mamá, sé cómo podrías hacer que se prohíba ese juego ¿Cómo? Este manual nos explica cómo usar superpoderes O sea, puedo hablar con las balenes como Aquaman No creo que vaya a salir Tenemos cosas que hacer No, mamá Tienes el poder de convencer a las masas de lo que tú quieras Como Oprah Vale Por ese videojuego Vale, vamos a ver Está roto O sea, estos Poderes están rotos En realidad Pero sirven para lo que sirven Por eso no están rotos ¿Podemos ir a meternos con Eminem? ¿Podemos ir a meternos con Eminem? No me acuerdo de nada Ahora, vamos a pegar a un niño No me acuerdo de nada A ver, lo que dura Ya está Nice No sé ni qué tengo que hacer aquí Pero yo lo voy a hacer Eh, un puente supongo Exacto Ah, déjame coger eso Quiero coger ese Eh, es que no sé si se guardan o no Entonces Lo cojo A ver Hay que partirle la cabeza a este Mira Nice Ven, yo lo voy a rato Vamos Abajo o arriba Vamos abajo ¿Por qué va a ser arriba? Entonces Eso significa que abajo Va a haber aquí Efectivamente Seguidme Es increíble que nuestros niños Nos odien por nuestra vida Estoy pegándome una paliza a un niño Cielo tonto Estáis aquí, ¿no? Bien Yo no puedo hacer nada Mirad mal que el poder de una muchedumbre enfurecida Nos está ayudando Apu, por favor Buen trabajo, Apu Adiós Oh, no Amigo No quiero esto Eso sí Bien Ahora ya le puedo partir la boca A ese cartel Para darle palizas a niños Porque los videojuegos nos hacen violentos Y ahora podamos ir a meternos con Eminem Hmm Oh Vale, 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 vale Lo que hay que hacer es Estoy gastando las descansas de todo un año en el botlaque Soy útil Para irme poniendo a todo Voy a echar un trago de gaseosa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Esto me va a ir! ¡Aaah! 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 Vamos a ver Las voces de fondo son maravillosas, tío ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Vale Vale No veo Vale, bien Ahí veo ¡Ah, bueno! ¡Ah, pues por favor haz algo! Perfecto. Vale. ¡Ah, amigo! Y ahora... ¿Al qué tengo que darle? Aquí... A ver, vamos a pegarle unas palizas a este porque... ya que estamos, pero quiero bajar por aquí y coger esto. No me enfadaba tanto desde aquel anuncio de cerveza con chicas en bikini. Bien... Vale, por aquí parece que sigue... Bien, somos cuatro. ¡Por aquí! ¡Oh, wow! ¡Enganchadle! ¡Que yo les distraeré! ¡Distraeré! ¡Distraeré! ¡Adiós! ¡Qué tenemos que hacer! ¡G Ugh! ¡No! ¡Aら! ¿Qué tengo que hacer? ¡Destruir la estatua, sin más! Bueno, pues ya está Si es que putos juegos violentos Le enseñaremos a Quinlis Que no expondremos a nuestros hijos A la violencia absurda Lisa, ¿qué más estatua? Yo veo un tío de EA Y es eso lo que pienso Oh, cielos No creo que vaya a salir Tendremos que usar nuestra arma secreta No, Ned, todavía no Te quiero a Maggie Vale Entonces vamos por aquí Porque se ve más pequeña de lo que... No, déjame pasar Bien, estoy listo para recibir mi soborno Oh, sí, el símbolo del dólar no miente Cielos, no nos mojamos Nos cocemos ¿Una multitud de padres? ¿Una senadora? Quindy, me prometiste que no habría multitudes Dijiste que la ciudad estaba llena de memos Que harían lo que tú quisieras Con una sonrisa Considera anulado tu soborno Al no haber podido obtener un soborno decente He optado por prohibir la venta de Grand Theft en Rasca A los menores Los únicos interesados en jugarlo Mamá, ¿no es un poco hipócrita que te opongas a la violencia del juego de Rasca y Pica Pero que la hayas usado para salirte con la tuya? Lo siento, Lisa El fragor de la agradecida multitud no me deja huirte Bueno, pues ya conocemos a todos los personajes Creo Oh, así del mejor día de mi vida Oh, toda mi vida quise ser un vertedero de basura y ahora lo había logrado Jami, ¿no crees que podrías dar un mejor uso a tus nuevos poderes? ¿Cómo cuál? ¿Comer terroristas y vomitar flores? ¿Qué has hecho tú que sea tan genial? Para que lo sepas, lideré a los ciudadanos para prohibir un videojuego muy violento Mamá, si los niños no juegan a Grand Theft Rasca Nunca aprenderán habilidades necesarias como vender drogas o buscar paquetes ocultos Mejor que le darles He oído que destruiste medio museo natural de historia Y ese era mi lugar de recogimiento favorito Aprovechando que estamos gritándonos Te diré que tu jugada con los leñadores ha dejado en el paro a una legión de gente Eso sí que es arruinar vidas De todos los gordos, estúpidos e idiomas No sabrías qué hacer con un superpoder Ni a un... ¡Déjate a las leyes! ¡Oh, no! Un fracaso, un fracaso Bueno, aquí estamos Y solo hemos tardado 300 de casoles Fuiste tú que quiso parar para visitar a tu madre espacial Porque siempre discutimos cuando estamos de espacaciones Tiene razón Vamos a matar y hacer espacio ¿Cuál es ese cuento? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Nos invaden! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Son de fuera? ¿Querrán grabarnos nuestros empleos? ¡Eh, escala! Hemos recibido poderes especiales. Y si las películas de guión en Deble me han enseñado algo, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, en nombre de nuestra ciudad, vamos a patear unos traseros alienígenas. Si es que tienen trasero. Nuestros poderes no son lo bastante potentes. Tenemos que detener esas naves. Pues si solo hay una persona en Springfield, no vas tan lista para averiguar cómo. He bebido zumo azul de debajo del fregadero. Ay, busquemos al profesor Frink. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!